Seguro que sí, para mañana está prevista la final de la Copa Élite de fútbol que tiene como protagonistas a Independiente Santa Fe y a Equidad. Mañana a partir de las 10 de la mañana se jugará la gran final de la Copa Élite entre Equidad e Independiente Santa Fe. Los aseguradores vienen de derrotar a Arsenal tres goles por cero en un partido que se le complicó más de lo esperado al equipo de Faber López, que recién en el segundo tiempo pudo resolver la papeleta. Arsenal se supo defender, eso también uno tiene que reconocerlo y nosotros caímos en el error de querer jugar todo el tiempo a la mitad. Ya en el segundo tiempo abrimos las bandas y por ahí llegaron los goles. El DT asegurador sabe que Santa Fe no será un rival nada fácil. Es un equipo que juega bien el fútbol, es un equipo joven, de buena dinámica, considero que va a ser un excelente partido. Santa Fe se clasificó a la final tras derrotar a Millonarios en el derbi bogotano dos goles por uno. El clásico juvenil estuvo plagado en protestas de ambos bandos hacia el árbitro, que según los protagonistas permitió mucho juego fuerte de parte de embajadores y cardenales. Yo soy de los que pienso en estas categorías, en estos torneos, hay que seguir educando al jugador y quitarle esa maña de cuando va perdiendo agarro al rival a patadas, que fue lo que hizo Millonarios. Entonces eso tiene que el árbitro con sanciones corregirlo. Hay que ganar estos finales y hay que ganar jugando bien, jugando mal. Creo que hicimos las cosas bien, entonces se nos da la oportunidad de ganar y pasar a la final. El Plata está servido para vivir una gran final entre aseguradores, que apuntarán a repetir el título conseguido el año pasado y los cardenales que buscarán conseguirlo por primera vez.